Dentro de las actuaciones municipales previstas en esta legislatura se encuentran grandes infraestructuras tales como nuevos aparcamientos subterráneos, cuyas obras han comenzado o lo harán próximamente. El parque de la Iglesia del Carmen ya lleva varios meses en marcha, era una obra de 18 o 20 meses aproximadamente. Tendría que estar terminada aproximadamente para navidades del 2025. También me confirma la empresa constructora y los técnicos municipales que se van cumpliendo los plazos. En el entorno del Polideportivo y de José Raúl de la Morena, de toda esta zona, hacer otro parking. Otro parking con nuestro sistema de un euro al día. Acabamos de tomar la decisión de hacerlo allí y lo primero que hay que hacer, como siempre, es encargar el proyecto. Hay que licitar el proyecto, hacer el proyecto y después buscar el momento para hacer las obras. Mientras más aparcamientos tengamos la ciudad, es evidente que es mejor. Aparcamientos disuasorios, como el que está frente a Carrefour, a las afueras de la ciudad, pero aparcamientos muy asequibles económicamente en el centro de la ciudad. La desaladora es otra de esas grandes infraestructuras que ya están en construcción y que dará cobertura a toda la población. Proyecto esencial en este mandato. Hemos visto el año pasado, vemos periódicamente los ciclos de sequía que vamos teniendo, cómo se van agudizando. El año pasado, entendiendo por el año pasado, otoño del 23 y primavera del 24, ha llovido muy poco y hemos estado a punto de tener un gran problema en toda la costa del Sol. Con independencia y en paralelo con otras actuaciones que la Mancomunidad, Cosol o la Junta de Andalucía está cometiendo, en paralelo con todo eso, el ayuntamiento va a hacer, está haciendo el gran esfuerzo técnico y económico para tener una desalobradora y una desaladora. Lo hacemos desde la generosidad, desde la solidaridad y, por supuesto, para generar nuevas opciones hídricas, para generar agua nueva, agua que vendrá del mar, pero que será potable y que la vamos a incorporar a toda la de la comarca. El objetivo no es solamente abastecer a Estepona, sino, por supuesto, unirnos de manera solidaria a la red de toda la costa del Sol. También lo son los corredores fluviales. Finalizado ya el de Arroyo Las Cañas, están en marcha otros similares en puntos estratégicos. Acabamos de terminar el proyecto de corredor fluvial de un tramo del río Guadalmina. El río Guadalmina es el que separa el término municipal de Marbella con el de Estepona. Ahí el objetivo es que cuando el corredor litoral nuestro llegue hasta Desembocaruda, el río Guadalmina, haya un corredor fluvial paralelo que se una al que ha hecho el Ayuntamiento de Benavís y se pueda ir desde el centro de Estepona hasta Benavís andando, corriendo en bicicleta sin que te moleste ni coches, ni motos, ni ruidos, ni nada. Infraestructuras que darán cobertura a una gran parte de la población y que se desarrollarán en su mayoría a lo largo de 2025.